Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por eso, yo canto al Señor. Porque Él me guarda y siempre me guía. Y con Él yo moraré gozando de su gloria allá en la eternidad. Señor, dame fuerzas para llevar. De tu amor al pecador, porque el mundo te necesita. Y que entiendan que el mensaje que les anuncio es su gracia manifestada para darles la salvación. Y que entiendan que el mensaje que les anuncio es su gracia manifestada para darles la salvación. Señor, dame fuerzas para llevar. Señor, dame fuerzas para llevar. Dame fuerzas para llevar. De tu amor al pecador, porque el mundo te necesita. Y que entiendan que el mensaje que les anuncio es su gracia manifestada para darles la salvación. Y que entiendan que el mensaje que les anuncio es su gracia manifestada para darles la salvación. Y que el mensaje que les anuncio es su gracia manifestada para darles la salvación. Y que el mensaje que les anuncio es su gracia manifestada para darles la salvación. Gracias.